Bienvenidas a mi canal, bienvenidas a un nuevo video. Si tú eres nueva y aún no me conoces, mi nombre es Connie y te doy la cordial bienvenida a mi canal. Te invito a que te suscribas por aquí o por aquí, está el botoncito donde dice suscribirse y a que actives la campanita para que YouTube te mande una notificación cada que yo suba un video. Como ya lo vieron en el título, es un video de compras. Un video de compras en la tienda de segunda mano encontré cuatro piezas que la verdad me encantaron. Quiero ir nuevamente, no es la primera vez que yo compro decoración en una tienda de segunda. Ya les he dejado videos a donde he comprado decoración y yo actualizo la decoración. Si no han visto esos videos se los voy a dejar en la cajita de información. Y bueno, esta vez encontré cuatro piezas muy muy buenas, me encantaron esas piezas, así que no las podía dejar ahí, me las tuve que traer. Y bueno, este video que les tengo de compras, este, son de cositas, creo que son tres o cuatro tiendas. Y bueno, unas son para decorar lo que es aquí, esta área de la sala. Pero las demás compras las estuve comprando para decorar el área de mi mueble. No sé si ya lo vieron, este, ese video. Si no lo han visto se los voy a dejar en la cajita de información. La transformación que le hicimos al mueble y a esa área, voy a estar decorando ese mueble, voy a estar decorando mi chimenea. Así que por eso me tuve que ir de compras, no compré cosas de más. Simplemente fui y, este, compré lo que iba a necesitar. Este, estuve viendo fotos de cómo quería la decoración y, pues, ya llevaba muy en claro la decoración que yo quería y las cosas que me hacían falta. Estuve checando en mi pequeña bodeguita donde tengo mi decoración. Estuve checando qué me hacía falta y qué no. Así que, pues, ya no compré tanta cosa. Compré nada más lo que necesitaba. Y, bueno, ya sin tanto hablar, si les interesa ver qué estuve comprando, primero en la tienda de segunda, que son cosas muy bonitas. Solo quédense viendo y vamos a empezar. Voy a estar, este, mostrándole los jarrones. Miren, esto es un, en la tienda de segunda mano que se llama Goodwill. Este, hay cosas muy bonitas. Miren este jarroncito. Es color cremita. No sé si pintarlo, la verdad. Estoy como que indecisa. Me encanta este color. Siento que no necesita ningún otro color. Lo único que siento que necesita es como un poquito de textura porque sí es así como brillosito y lo quisiera más como en opaco. Sí, eso es. Y este me costó como $4.99, creo. No recuerdo, pero bien económico. Y está muy bonito. No, me costó $3.99. Ya me recordé. Miren, con sus orejitas y todo está súper bonito. Me encantó. Y pues, un precio muy económico. También ahí compré este otro que, miren, tiene bastante textura también. Y, este, me costó como $2.00. Y también es un color muy bonito. Espero que quede bien la luz aquí. Porque estoy grabando en otra área de mi casa y el día está bien nublado, bien lluvioso. Y no me da mucha luz aquí. Pero, bueno, espero que no se vea tan mal. Miren. Este es el jarroncito. Y, pues, bastante económico. Me encantó. Si tienen una tienda de segunda mano, váyanme. En verdad que a veces pueden encontrar muy buena decoración. Y, este, y a muy buen precio. Como, miren esta belleza. Ah, está bien bonito. Está un poquito maltratado de aquí. Pero, pues, como se están usando ahorita las cosas, pues, está muy bonito. Me encantó. Está precioso. Ya lo veo en mi decoración. Este está bien bonito. Este jarroncito. Ah, yo creo que me gusta más que los otros. No sé. Está bien, bien, bien bello. Y, este, me costó $4.99 también. Aparte, el color está bien bonito porque es un negro mate. Creo que ya alguien le había dado una manita, pero, bueno. Y, lo que más, más me encantó de ahí, de, de la Google, de la tienda de segunda mano, fue esta preciosura. Miren. Qué bonita charola. Esta sí me costó un poquito más cara. Pero, igual, este, nada comparado con él lo a comprar en la tienda. Esta me costó $14.00, pero, bueno, eso costaba $14.00, pero, pues, había un cupón para estas cositas. Y, este, todo todavía me salió más barato del precio que les dije. Esta me costó $14.00 menos el cupón. Y, miren, está bien bonita. Me encantó. Y, este, tiene el precio de la tienda aquí de lo que costaba. Y costaba $40.00. Eso, es una muy, muy, muy buena compra. Me encantó. Este, estoy fascinada con mi, con mi charola. Ya la quiero ver aquí en mi mesa de centro. Y, bueno, estas fueron las compras que hice en, a la tienda de segunda mano. Quiero ir otra vez. En caso de que vaya, pues, les voy a dejar lo demás que compren. No estoy segura si me dé tiempo todavía de ir. Pero, bueno. Este, nos vamos ahora con Marsha. Me compré estos cojines para la decoración de la sala esta donde estoy grabando. Las a la familia y también los agarré con etiqueta roja. Me costaron $22.00. Y, están bien bonitos. Bien alconchonados. Me encantaron. Y, siento que se van a ver muy bonitos. Aquí, miren, tienen sus motitas. Están muy bonitos. En la tienda local me compré esta jarrita también. Esta me costó, creo que un dólar. ¿Un dólar o dos dólares? Esta es una tienda local de esas de, tiendas de Amazon. Yo creo que en varios estados están esas tiendas que llevan como lo que va quedando de Amazon. O lo que regresan. Y, está todo muy económico. Y, esta me costó, sí, como dos dólares. Ya la veo como en una mesa de patio. Bueno, yo la voy a poner aquí. Pero, también la imagino como en una mesa de patio con unos girasoles bien bonitos. Siento que se va a ver muy, muy bonita. Y, para el precio, está muy bien. Ahí, también me compré lo que fueron estas fundas. Y, ya por último, en la tienda de Target. Había cosas también bien bonitas. Lo primero que compré fueron estas pelotitas para poner en una base que tengo, que había comprado también anteriormente. Una base de madera de esas redondas. Este, están muy bonitas y las compré a muy buen precio. También ahí compré esta belleza. Miren, qué bonito canastito. Estas compritas las hice pensando en el mueble. El mueble que ya vieron ustedes, el video. Si no lo han visto, se los voy a dejar en la cajita de información para que vayan y lo vean. El mueble que está, este, en un área de mi casa. Un mueble que le estuvimos haciendo una transformación. Así que, por eso estuve comprando todas estas cositas. Porque es un mueble grande con bastantes repisas. Así que, va a necesitar bastante decoración. Y, bueno. Compré este. Y, es del área de 5 dólares. Solo me costó 5 dólares. Está bien bonito. Está en este color y como gris azuloso. Algo así. Y, también ahí compré este otro. Y, este también me costó 5 dólares. Ya saben que este color también, este, se ve ahorita por donde quiera. Este, es como un tipo macetita. Pero, también yo lo quiero para ponerlo ahí. Vamos a ver cómo, cómo se ve. Y, también, pues, muy económico por 5 dólares. Estuve comprando estos dos cuadritos. Que, también, los quiero para ese mueble. Por eso, este, estuve comprando estas cosas. Yo, ya no compro nada más por comprar. Este, este, voy y busco lo que realmente necesito. Y, pues, estas las cosas las quiero para, para decorar ese espacio de mi casa. Este, y, bueno. Miren, esto fue lo que, lo que compré. Y, estos también los voy a poner en ese mueble que les estoy comentando. Que, si ustedes ya lo vieron, pues, qué bueno. Y, si no vayan a verlo. Este, ya vendrá la decoración de ese mueble. A varias de estas cosas para, es para ese lugar de la casa. Y, bueno. También, este, compré este último cuadrito. Ya, por último ahí en Target. Y, pues, ya saben que ahorita se está usando mucho los cuadros, en las repisitas y cosas así. Y, pues, yo ya estoy ansiosa por decorar ese mueble. Para eso, son todas estas compras. Y, pues, sé que todavía me van a faltar cosas. Pero, este, por ahí yo tengo otras cositas alzadas. Cositas de mi decoración que ya tengo. Voy a reutilizar. Y, todo eso. Y, bueno. Ya, por último, lo que compré son estas guirnalditas de, de pelotitas. Estas son de JCPenney. Y me salieron bien económicas. Su precio regular eran de 30 dólares cada una. Pero, yo pagué un dólar por cada una. Porque son de la temporada de Navidad. Ya ven que muchos usamos estas cositas para decorar nuestro árbol de Navidad. Entonces, ahorita ya estaban totalmente en descuento. Y solo costaban un dólar. Así que me traje dos. Son cosas que yo voy a utilizar para un lugar. Ya sé dónde van a ir. Por eso fui, estuve buscando y seleccionando exactamente lo que yo quería. Estuve mucho viendo fotos y cosas así. Y, para saber qué es lo que iba a necesitar para decorar mi espacio. Que es el mueble y mi chimenea. Así que, pues, por eso fueron estas compritas. Igual, les digo, me van a faltar tal vez cosas. Pero, por aquí, por allá, yo tengo cositas. Y, con esto, pues, es ahorita suficiente. Nada más los cojines, que los quiero para esta sala. Y la charola de la segunda. Que, aunque no la necesitara, la hubiera comprado. Porque esas charolas son muy bonitas. Y, pues, estaba muy, muy buen precio. Y, bueno, chicas. Eso es todo por el video del día de hoy. Si les gustó, no se les olvide darle like, compartir. Y las invito a que vayan a las tiendas de segunda. En verdad pueden encontrar muchísimas cosas buenas de decoración. Yo es lo que compro más decoración. Y, bueno, muchísimas, muchísimas gracias por ver. No se les olvide compartir mi video. Ir a ver mis reels. No, perdón. Ir a ver mis shorts. Para que mi canal siga creciendo. Muchísimas, muchísimas gracias por ver. Y yo las veo en un próximo video.